Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con la serie de conversaciones con actores del mundo político, nos toca conversar con el ingeniero Freddy Pérez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central. En estos momentos aspira alcalde del Distrito Nacional, pero también es uno de los estrategas fundamentales en el proyecto del presidente Leónel Fernández. Primero vamos a una brevísima pausa y venimos con la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero Freddy Pérez, bienvenido. Gracias, gracias Gustavo por tu invitación. Y cómo no, siempre que usted me llame estaré aquí. Bien, cómo no. Vamos primero a hablar de su postulación alcalde del Distrito Nacional. Sí, cómo no. ¿Por qué usted decidió tratar de ser elegido alcalde de la capital? ¿Cuál es su visión? Bueno, tú sabes Gustavo que la vida y el presidente Leónel Fernández y Dios me han dado la oportunidad de ocupar importantes posiciones en el Estado. Conozco bien el Estado Dominicano a través de sus diferentes gobiernos porque entré a ser empleado público en 1973. ¿73? Renuncié de obras públicas en el 86. ¿Usted entró dónde en el 73? En obras públicas. En obras públicas. Desde el 73 y renuncié en el 86. Dirigiendo el departamento de tramitación de planos, que era un departamento muy importante. Y sigue siendo importante porque hay que se someter a los planos cuando tú quieres hacer una construcción. En ese momento era el país entero. Ya Santiago y otras provincias pueden revisar planos. Entonces, en el 96, cuando ganamos las elecciones, el presidente me nombró en febrero del 97 en la Casa, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, que es una institución de servicio. Ahí mismo, el año siguiente, me pasó a INAPA, que tiene que ver con los acueductos del resto del país. De ámbito nacional. De ámbito nacional. Entregué ahí al PRD, que ganó en el 2000, y regresé en el 2004 como Secretario de Estado de Obras Públicas, que es como se conocía, ahora se conoce Ministro de Obras Públicas. Estuve hasta el 2007. En el 2007, el presidente me llevó al Palacio con una oficina como asistente especial. Pienso que, en términos políticos, aprendí más los tres años que tuve. Desde el 2007 al 2010, en el Palacio. Y después de ahí, pasé otra vez a la Casa, del 2010 al 2012. Ahora mismo estamos, como tú decías, siempre la política es una pasión. Siempre he pertenecido al Partido de Liberación Dominicana. En un principio, en la Universidad Autónoma, pues, perteneciamos al FUS, realmente, los estudiantes. Bueno, porque sí, fue del PRD que se pasó al PLD, ¿verdad? Sí, y de ahí pasamos a la Fundación. Usted fue de los jóvenes fundadores del PLD. Estaba en la universidad en ese momento. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería pasamos a apoyar la decisión del profesor Juan Boy, quien dirigía ese grupo, es actualmente Manolo Saleta, que dirige el Metro. ¡Oh! O sea, la gente cree que Manolo no es PLDista, sí, él es miembro del Partido de Liberación Dominicana. Es decir, que tengo mucha experiencia y viviendo en este Distrito Nacional que tiene la singularidad de que no puede crecer hacia el norte porque se lo impide el río Isabela, no puede crecer hacia el este porque se lo impide el río Sama, no puede crecer hacia el sur porque se lo impide el mar Caribe y no puede crecer al oeste porque se lo impide el lúperón, que es el límite entre la alcaldía de aquí y la de allá. Es una ciudad que ya tiene más de un millón y pico de habitantes, los visitan medio millón de habitantes, de ciudadanos, más que de habitantes, tienen un millón y pico de habitantes y los visitan cerca de medio millón de ciudadanos de diferentes latitudes del país y que trabajan y viven en otra provincia y usan los servicios. En una situación como esa, donde tenemos un Distrito Nacional desplantado en 91.5 kilómetros cuadrados, con 70 barrios y 276 subsectores de barrios, no puede seguir siendo un alcalde, una persona ligada a los medios de comunicación, ligada a la televisión. Entonces, tiene que llegar un ingeniero que sea capaz de planificar los próximos 20 años de esta ciudad, porque esta es la ciudad más importante que tiene el país. Entonces, en este momento, esto es un basurero. La ciudad capital es un basurero. Pero fuera de que sea un basurero, hay que preparar la ciudad más importante del país para lo que es importante para nosotros, el turismo. O sea, el turismo dominicano va a los hoteles, todo incluido, y probablemente se pase de 8 a 10 días por 200 dólares. Y gasta poco porque no lo sacan. Y lo poco que sacan va a la ciudad colonial. Pero nosotros tenemos que preparar esta ciudad para que sea el atractivo. Lo mismo pasa, por decirte así, investigando. Madrid, el mismo turista puede gastar mil y pico de euros en 10 días. Mira la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que preparar esta ciudad para los próximos 20 años. Bueno, eso ha sido un viejo anhelo de los empresarios del turismo. Pero no se ha hecho nada. Y de los comerciantes de aquí, y han pasado muchas administraciones de que el polo capital vuelva a renacer, porque no está atrayendo a la cantidad de turistas que se supone. Pero yo creo que yo tengo la solución. ¿Usted tiene un plan? Sí, yo tengo un plan municipal. ¿Usted me puede decir en líneas generales en qué consistiría ese plan, ingeniero? Lo primero es que hay dos atractivos en la ciudad importantes, o tres, que son el río Isabela, el río Sama y el mar Caribe. Dentro de mi plan municipal debemos... Pero tendría que rescatarse, porque como están ahora... No, claro. En el caso del mar Caribe, construir un viaducto de seis carriles, de ida y vuelta dentro del mar Caribe, a una distancia que me permita hacer la playa. Acuérdate que con los muchachos, por lo menos yo, la playa del Gran Santo Domingo era Guivia. Era Guivia, sí, hay recuerdo de esas cosas. Bueno, pues yo tengo el plan de hacer una playa de ocho kilómetros corridos, continuo, suficiente amplitud, para que ese frente de Malecón se convierta en un atractivo realmente con fines turísticos, porque si hacemos eso, si hacemos un viaducto que saque prácticamente la mayoría de la circulación de los vehículos del Malecón, le colocamos suficientes luces para que de día parezca de noche, digo de noche, parezca de día, como pase en Brasil, y con suficiente amplitud para que la gente vaya y el turista vaya a caminar, hacer pequeños negocios de atención. Y la seguridad. Y la seguridad. Yo te aseguro que con eso, con convertir los parques, hacer que los parques soterrados, hacer parqueos en todos los parques del distrito, van a hacer parqueos soterrados. Convertir los 70 barrios en 70 intendencias, en vez de U, la gente ir a la feria, a la alcaldía, no, 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 no. Cuando estuve en obras públicas, y lo digo por experiencia, convertir las ayudantías, le asigné presupuesto, y fue mucho y bueno los resultados. Una descentralización de los servicios. Totalmente. Bien. O sea, en los barrios son que se conoce su... Le compro la idea de lo del malecón, pero hay una parte, a ver si usted me la vende. Vamos a ver cuál es esa. Que es que para que esa playa sea aprovechable, ahí se necesita el rescate, limpiando todo eso, porque usted sabe lo que pasa, que esas aguas están contaminadas y el río que vierte sus aguas ahí también está muy contaminado. Bueno, lo que pasa es... Habría que trabajarse con esas dos cosas. Sí, no, tenemos que trabajar el río Sama y el Isabel en el sentido de que cuando yo estuve en el 97 en la casa, en el... se comenzó el diseño de la planta de tratamiento de la Sursa, que la actual incumbente realmente la está terminando. De la casa. De la casa. El arquitecto Montal está terminando. Sí, es una obra grande esa. Es una obra grande, que recoge la mayoría o la gran parte de los desechos, los desperdicios y las aguas negras de todo ese litoral. Eso va a contribuir enormemente a limpiar eso. Además, tenemos que convertir, como pasa en toda parte del mundo, que la ribera de esos ríos sea una marina. Entre la ribera de... entre la marina y la avenida debe haber una acera amplia que la gente pueda caminar. Eso también se ha platicado muchas veces. Con pequeños sitios donde tú puedas tomarte un refresco o algo... Y desarrabalizar todo aquello, ¿no? Bueno, pero no es desarrabalizarlo, porque es que tiene que haber respuesta para todo. Porque si se hace eso, se hace una gran avenida. Después de la avenida, parque a todo lo largo. Y después del parque, edificios lujosos y caros, porque esa es la mejor vista. Y detrás, tipo edificio Washington Hain, que un edificio te coja una cuadra entera. Y dentro, en el centro, tenga la parte de pasimiento. Un área verde. Esos, los promotores pueden ir comprando. No hay que desalojarlo. Y el gobierno puede hacer los proyectos habitacionales que puede también ir vendiendo. Usted dice que quienes viven ahí, por conveniencia incluso, vendan la mejora o el solar a quienes van a invertir. Pero se quedan en la zona. O sea, se quedan, porque ellos son importantísimos, porque son el sector de amotiguamiento de todas las labores de trabajo en toda la zona. Entonces, pero ese es un plan a 20 años. Eso no es para hacerlo en una gestión del municipio. Y supongo yo que la alcaldía tendría que contar con el gobierno central para eso también. Tendremos al presidente del presidente. Pero no se vaya para allá todavía. Entonces, si nosotros convertimos y le damos esas oportunidades a esa zona, que tú ves en Europa los ríos que son navegables, que son bellísimos, y en Estados Unidos muchos de los ríos, la parte bonita es precisamente el río. Eso se puede. Eso se puede combinar. Eso es un plan. Porque es que tú no puedes pedir lo que tú no tienes. Tú lo presentas a un plan, las cosas se pueden ir resolviendo. Entonces, se puede, cuando estuve en la casa, porque regresé ahora en el 2010, hasta el 2012, con un préstamo internacional que no se estaba usando, logré que me hicieran la planimetría y la altimetría del Gran Santo Domingo. O sea, ahí yo puedo ver calle por calle del Gran Santo Domingo y los callejones, y me da los niveles. Entonces, eso es necesario. Por ahí se comienza, para tú poder hacer un diseño del sistema pluvial y del alcantarillado sanitario. Sin los niveles, porque el agua corre por gravedad, no es impulsada. Entonces, tú necesitas los niveles. Dejamos eso y eso está ahí. Tenemos que iniciar. La alcaldía del siglo XXI tiene que iniciar la transformación de esta ciudad en términos de lo que es el sistema, el plan maestro del alcantarillado sanitario y el plan maestro del alcantarillado pluvial. Nosotros no podemos seguir contaminando su suelo. No es una solución. Eso de cuando hacemos un filtrante, es una solución puntual. Pero eso cuando hay mucha agua, se anega, se desagüe de tu casa. Si tú le das un golpe de agua, se inunda. Y no puede desaguar esa agua. Cuando está lloviendo mucho, como ahora que esperamos mucha lluvia, se inunda la ciudad porque no tiene lo que tiene la nuña de Cáceres, desde que la comenzó de Andino y la terminé prácticamente una galería. Nosotros tenemos que construir galerías para introducir todos los servicios como teléfono, electricidad. Soterrar todo eso. Sí, sí, soterrar. Pero eso es un proceso. Hay otro tema ya relacionado con ese, porque el termo urbano lo hemos estado tratando aquí con diversos especialistas, arquitectos, ingenieros, en otra serie que hicimos. Se está construyendo mucho hacia arriba, torres, para donde quieras. Y lo que se hace es que se perfora para el agua, ¿verdad? Una perforación. Muchos han advertido que eso a la larga será un problema si no se organiza. Por eso lo que planteo, que tenemos que hacer galería. Pero eso es un proceso. Ese es el plan maestro del alcantarillado sanitario del Distrito Nacional. Tendrá que venir para el Gran Santo Domingo, pero comenzando para el Distrito Nacional. Eso se va tomando, las galerías van tomando sectores. Tú no puedes abrir la capital entera, tú coges un sector. No, sería un caos. Sí, un sector. Y le va haciendo su galería y va resolviendo el problema, porque el filtrante, el séptico y el filtrante son contaminantes. Entonces, eso es una solución puntual donde no hay alcantarillado sanitario. Allí donde hay alcantarillado sanitario, hay algunas urbanizaciones que tienen su alcantarillado, que sería conectarlo, nada más. Entonces, lo que tú preguntabas ahorita, que yo no te respondí, esas aguas que van en galería tienen que llegar a planta de tratamiento, para darle un primer tratamiento. Entonces, de la planta sale un emisor submarino que debe lanzar esa agua cuatro, tres o cuatro kilómetros en el mar. Para que no contamine el litoral. Porque ya tiene, no, el primer tratamiento. Bueno, está tratada ya. Ya está tratada. Pero qué bueno que se vaya bien. Pero se va y con la cantidad de sal y el movimiento de oleaje que hay en el mar, eso hace que prácticamente desaparezca cualquier tipo de contaminación. En Brasil, el asunto de la playa en Brasil se resolvió precisamente con emisores submarinos. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué tenemos que planificar la ciudad? No puede seguir diciendo una persona que cuando tú le pregunte por un problema, un ciudadano o la comunidad, simplemente responda por su íntima convicción, no porque responda a un plan de gobierno municipal. Todo el que ha llegado ahí no ha llegado con un plan. Menciona, pero no ha llegado con un plan. Yo estoy planteando un plan municipal que resuelve el problema al catedral sanitario, el pluvial, los parqueos, la seguridad, que no es que le va a costar dinero. Un plan de ordenamiento y desarrollo de la ciudad. Para los próximos 20 años. Una cosa que se me quedó también pendiente, usted habló de los atractivos, mencionó la parte del litoral, los ríos, pero nuestra zona colonial en sí misma tiene un gran valor. Sí, claro. Y siempre se ha dicho que debe ser mejor promovida, explotada. Sí, bueno, para qué le decimos así. A mí me gusta más ciudad colonial, de verdad. ¿Por qué la ciudad colonial? Porque parece que es un solo barrio, se dice zona. Y ya se han hecho unas grandes inversiones, eso se ha mejorado bastante, pero todavía no se explota para atraer visitantes, no solo incluso extranjeros. Se puede organizar de tal manera que mucha gente nuestra venga de otras ciudades y a disfrutar de la zona colonial. ¿Qué podemos hacer ahí en esa parte? Mira, es una combinación de todo. Cuando tú sales del país, sales con la familia, lo primero que tú preguntas es si hay un zoológico o si hay un parque de diversión o si hay... O museos. O museos. O sea, hay una serie de activos que tiene que tener una ciudad para que en términos atractivos a los operadores decidan cogerlo como destino. Ahora mismo, si tú te preguntas cuáles son los atractivos de la capital de la república para el turismo, la ciudad colonial, no hay más. Pero si tú haces lo que yo le estoy planteando a los residentes del distrito, si decide convertirme en su alcalde, de que si convertimos cada barrio en una intendencia y por sector todos los meses esas intendencias preparen un mercado apoyado por el ayuntamiento donde se presenta la parte cultural, la parte culinaria, o sea, que se presenten propuestas culinarias, artesanías. Todos los meses por cada zona, entre varias intendencias, apoyado por el ayuntamiento, hace que los turistas... Porque eso lo hacemos nosotros cuando vamos a otros países donde hay eso. Yo fui a hacer una maestría en México, Gustavo, y los domingos los estudiantes, que no tenemos mucho dinero, no íbamos al mercado de México y veíamos que familia entera iban a comer y se quedaban hasta cenar porque había muchas actividades en el mercado, te estoy hablando. Yo quiero que tú vayas al mercado de aquí para que tú veas. Eso no es un mercado, eso es un basurero. Me da vergüenza. Yo no voy a aspirar a ser alcalde del distrito para recoger basura nada más. No, no es una propuesta social, una propuesta económica. No es un gasto, es una inversión. Y que vamos a hacer otro aspecto, ingeniero, que preocupa también a los que estudian el asunto urbano. Nuestra ciudad se ha convertido en una ciudad hostil al peatón. Eso es lo más contradictorio, porque en todas partes del mundo una de las cosas que uno disfruta es salir a caminar. Exacto. Pero te voy a dar un detalle. Pero aquí usted sale, si no se rompe una pierna porque un tigre se robó la tapa de la cantarilla, o lo atracan, o no hay lucia de noche. Entonces tenemos un polígono muy bonito, lleno de torres, pero eso no se puede disfrutar porque es una ciudad hostil para quien quiere caminar. Sí, pero tenemos que rescatar la ciudad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué es interesante que sea? Por ejemplo, tú tienes empresas que publicitan las construcciones de esa misma torre, o empresas que construyeron una torre, y están los residentes ahí. Es parte de la obligación de cada torre tener cámaras hacia afuera, manejadas por ellos si quieren, pero también por el ayuntamiento. Nosotros vamos a tener una intendencia en cada barrio. Cuando digo barrio, así que está distribuida como barrio. Sí, sí. Y sus sectores. Lo demás es un sejo social de siete barrios en Sánchez. Que puede ser de la élite. De México hasta la sursa. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que rescatar el hecho de lo siguiente. Mira un detalle. Yo soy ingeniero. Y como los que han ido no son ingenieros, no atinan a un detalle tan insignificante. Nunca hemos tenido un ingeniero de alcance. No, no, no. Es bueno que siempre los que más hacen en activa política son los abogados. Sí, por coyuntura se ha llegado. Sí. Pero, y como escalón para otro propósito. Resulta que tú dices, por ejemplo, aquí que se está llenando de torres, tú vas de una esquina a otra la torre. Bueno, como el ayuntamiento no se ocupa porque no lo tiene en su cabeza, realmente es por ignorancia, no es porque no lo quieren hacer. Pero, como debemos tener los niveles de cada esquina, de una cuadra, el ayuntamiento tiene que fijar porque cada vez que construyen una torre, el que construye una torre hace su propia acera. Entonces, yo construí esta torre y hago mi acera. Pero allí construyen esa torre al lado y sus aceras. Y a veces están en desniveles diferentes. Entonces, ¿cómo puede salir una gente a caminar con tantos desniveles y con tanta situación? Una torre lo hace más estrecha y otra la va a ser más ancha. No, no. Las aceras tienen que tener un tamaño. Las aceras tienen que tener un nivel. De una esquina a la otra, sea subiendo, sea bajando, o sea, al mismo nivel. Uniformidad, reglamentación. Tiene lo que se llama uniformidad y aplicación del criterio de que una acera es fundamental para el desmovimiento de la ciudadanía. Ingeniero, pongamos un puntito ahí porque me están pidiendo la primera pausa. Cuando retornemos vamos con más detalles. Pero es muy interesante tu pregunta porque me da la oportunidad de... Así es. Vamos a la pausa. Así es. Vamos a la pausa.